hey amigos de fútbol total cómo están espero muy bien hoy iniciamos agosto con una excelente noticia para venezuela orgullo venezolano se trata de julimar rojas que acaba de conseguir en la historia su primera medalla de oro para este país así es y por eso que te traigo la reacción mundial de la prensa acerca de este histórico triunfo venezolano así que te quédate hasta el final y no olvides darle me gusta a este vídeo y bueno arrancamos con el fútbol club barcelona 7 de españa histórica julimar rojas la atleta azulgrana se ha hecho con la medalla de oro y el récord del mundo tripe salto femenino en tokio felicidades ahí está la felicitación de parte de el fútbol club barcelona página verificada por supuesto y por su parte joset pedredol del programa el chiringuito ha dedicado un tweet a la venezolana se trata de este orgullo venezolano julimar rojas consigue oro olímpico en tokio y ahora vamos a méxico porque invictos ha publicado lo siguiente julimar rojas se consagró como la reina indiscutible del triple salto la venezolana ganó medalla ahora en tokio un récord mundial incluido batió la marca que llevaba 26 años nadie ha saltado tanto como ya fueron 15,67 metros la legendaria y señores y señor así fue la celebración de la familia de julimar rojas en venezuela miren nada más esto como celebran y saltan felicitaciones a julimar rojas y la familia desborda en lágrimas miren nada más lágrimas de alegría en venezuela de julimar rojas y continuamos con un diario latinoamericano sport center una foto que va directo a los libros dorados de los juegos olímpicos julimar rojas elevó la bandera de venezuela bien alto y dejó una nueva marca para la historia en salto triple qué linda foto está que nos entrega julimar rojas y continuamos con espn deportes latinoamérica nuevo récord de julimar rojas la reina del salto triple ahí está miren qué buen salto derrotó a catherine ibargo recordemos que por colombia iba como gran favorita pero catherine y ahí está ganó la venezolana increíble catalogada la reina del salto con nuevo récord continuamos en argentina así es porque el diario más importante deportivo argentina publicado lo siguiente se trata de el diario olé y publicó así historia venezolana julimar rojas récord mundial y primer oro de una mujer en su país salto triple con la foto del día es esta y buen amigo de un despido desde españa el diario marca importante diario español julimar rojas a la historia en el atletismo a ritmo de salsa en tokio bueno mi gente eso es todo por el momento no olvides darle me gusta el vídeo comentar suscríbete si un nuevo activa la campana hasta la próxima chao chao y